Una vez municipalizados, a nosotros también se nos cerrarían muchísimas puertas y todo lo que firmaron, como no lo firma un representante legal, pues no tiene ninguna validez y no se comprometen o no hay forma de obligarlos a que cumplan con lo que efectivamente vinieron a hacer. Nosotros nada más ahorita lo que estamos pidiendo es que efectivamente venga alguien que va a tomar decisiones, que nos firme y que se pongan plazos, pues tampoco vamos a decir, en un mes sabemos que no, pero lo único que están haciendo es ganar tiempo por desgracia. A lo mejor ellos como constructora nos pueden decir, sabes qué, ya tengo la zanja aquí, hice esto aquí y eso, pero realmente es lo que se requiere o no. Sí, porque una cosa es el riesgo que tenemos ahorita en cualquier lluvia, que se venga algún deslave, pero no nada más eso, hablábamos también del desprendimiento de alguna roca por la altura y la longitud que tenemos de la inclinación, que se nos venga directamente a la casa, nos agarra dormidos o etcétera y tengamos otro riesgo, no necesariamente hasta que llueva. ¿Usted cuándo compró su casa? Yo firmé en julio, prácticamente a mí me la entregaron en octubre. ¿Y usted ya está viviendo aquí? Sí. Esta casa nos prometieron en la compra, siempre vimos lo del cerro, no nos pareció un problema, ellos nos dijeron que nos iban a poner un muro de contención para desviar los piedras o deslaves de la lluvia. Al momento de nosotros cambiarnos fue por el tiempo de junio, julio, y aún nos tocaron algunas lluvias y nos tocó ver deslaves grandes, esas piedras grandes del cerro, mucho lodo, muchísima agua que iba y paraba exactamente afuera de la casa, en los jardines. Lo que es la cochera se nos llenaba de lodo. Por ahí metimos algunos oficios, unas peticiones para la empresa Flopper que nos vendió, no nos hicieron caso, los metimos desde el mes de noviembre, no se nos hizo caso de nada, y ahorita vienen a tratar de remediar el caso, pero nos piden tiempo. Ellos quieren ver por sus propios ojos, que nos esperemos hasta tiempo de lluvias, para que ellos puedan ver qué tanta es la cantidad de agua que baja y de ahí poder partir ellos a hacer una reparación. Gracias.